Ay, Daniel. Dime a ver, mi amor, ¿eh? Está calor como que me dio deseo a mí de comerme algo. ¿Y de comerte qué, mujer, ¿eh? Yo tengo un deseo de comerme unos camarones con unos fritos verdes y ensaladas verdes, mira. El presupuesto mío está bajito, pero yo como quiera te voy a preparar un buen plato de camarones económico. Ay, mi amor, se me hizo agua la boca. Yo estoy loca por comerme esos camarones con esos fritos verdes y ensaladas verdes, mira, de tu mano, mira, de eso que tú haces así exquisito. Exacto, yo te lo voy a preparar exquisito, pero espérame por ahí que te lo voy a preparar en la cocina, te voy a preparar una sorpresa, ¿eh? Con los camarones económicos. ¿Cuáles son esos, mi amor? Tú los vas a ver, ¿eh? Eso no importa, que sean económicos, lo que hagas que tú me cocines mis camarones. Mira, niña, te voy a mandar una foto de algo que yo voy a comer ahora mismo. Sí, mi amor, mi esposo me lo va a preparar. Unos ricos camarones con fritos verdes y ensaladas verdes. Exquisito, como solo él lo sabe hacer. Sí, mi amor, y le voy a tirar una foto y la voy a poner de estado para que todas las chimosas esas lo vean. Y si tú quieres también la puedes poner, yo te la voy a mandar la foto para que tú también la pongas de estado. Claro que sí, mi amor, porque la que puede, puede y la que no critica. Unos ricos camarones, como te dije. Está bien, mi amor, espera la foto, que un rato te la mando. Chao. Bueno, ya el platico de Nicole está completado, ¿eh? Y eso quedó exquisito de sus camarones, ¿eh? Déjame buscar ahí la mujer. Se va a poner contenta cuando vea los camarones económicos que le preparé. Le voy a poner a la mesa y le voy a buscar ahí. Ahí sí. ¡Wi-Fi! Mira, mami. Ay, mami, no me culpes. Es que estoy tan emocionada que se me voy a usar de la mano. Sí, mami. Tú no sabes que yo voy a comer hoy unos ricos camarones con frito verde y ensalada verde que me va a preparar mi marido. Exquisito como él sabe hacerlo. Estoy que no me aguanto. No me doy por nadie, mi amor. Ay, sí, mami. Él me lo está haciendo ahí. Yo estoy aquí adelante haciendo nada, esperando que termine. Tú sabes, como siempre, me hace todo. Exquisito. Ay, mami, vamos ahora. Sí, vamos ahorita. Yo te mando fotos también. ¿Está bien? Ay, Dios. Ay, qué deseo de comerme esos ricos camarones con mi marido. Los hace exquisitos. What the fuck, Nicole. Mi amor. Ya tus camarones están preparados, mujer. Pero tú me preparaste eso rápido, mi amor. Claro que sí, mujer. Un plato grandísimo de camarones económicos para mi mujer, que están exquisitos. Eso te iba a decir yo a ti, mi amor, que si quedaron exquisitos como tú siempre, porque esa va a ser una cosa exquisita. Ya tú sabes. ¿Y tan bonito? Claro que sí, mujer. Porque yo le voy a tirar fotos y de todo eso y voy a poner petado y mandárselo a mis amiguitos. Ah, pues para doy no, que tú lo quieres. No es para doy no, mi amor. Si no es para que vean, que la que puede, puede y la que no soporta. Bueno, pues vamos a ver si tú vas a querer tirar la foto, entonces. Ahí están tus camarones. Cometelos, retrátalos si tú quieres. Pues claro, mi amor, que tengo que tirarle fotos porque tengo que mandárselas a mi amiga y ponerla de estado. Y hasta mi mamá llamé yo para decirle que le iba a mandar una foto que iba a comerme. Estos ricos camarones, porque tú haces eso delicioso, mi amor. Ay, Dios. Pero ¿y qué es esto, Daniel? Esos son los camarones económicos. Pero esos no son camarones, mi hijo, esos coditos. Esos camarones económicos, mujer. Daniel, esos coditos. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a tirarle fotos a ella? Ay, Dios. Yo te lo dije de un principio a ti, Nicole. Te voy a hacer camarones económicos. Pero yo pensaba que tú le ibas a comprar barato, mi amor. Y no, esos coditos, esos no se hacen. No piense que esos coditos, porque nosotros los pobres comemos camarones económicos. Y es ese. Así que cómetelo, mujer. Que jota exquisito. ¿Y cómo ya le vas a mandar la foto a la amiga mía? Pues mándasela así. Díselo de un principio. Eso es camarones económicos. Yo no puedo mandar una foto así, mi amor. Pues cómetelo entonces, hombre. Y dejarte pensando en fotos. Pero mira, están exquisitos. Creo que sí. Aunque no era eso que yo quería, eran los camarones. Eso es camarones. Esos coditos. Eso es extranjero. ¿Y quién dijo? Económicos. Están buenos, mi amor. Exacto. Exquisitos, mi amor. Exquisitos. Wi-Fi. Dios, qué jactura, ¿eh? Te diste una jactura de camarones económicos. Mira, muchachos, eso no era camarones, pero sí tengo una jactura. Pero te lo jactaste todito. Ay, ¿qué tú querías que te hicieras, eh? Que después que estaban ahí los desperdiciaron, una vaina que estaba tan buena, ¿eh? Y se te olvidó tirarle fotos, ¿eh? Ay, yo no podía tirarle fotos a eso, eso no era camarones. A vos, vos, vos. Pero el delicioso que está. What the fuck? Amiga mía llamando, Dios. Dímelo, niña. ¿Qué foto? Ah, la foto de los camarones. Ay, mi amor, esos camarones estaban tan buenos que a mí se me olvidó mandarte las fotos. Tú sabes que con ese deseo que tenía yo de comer esos camarones, ni las fotos lo pude hacer. Estaban exquisitos, como él siempre lo hace. Sí, bien bueno. Nada, para la próxima te mando fotos. Abramos, mi amiga. Ok. Foto. Si supiera que fue lo que me hizo, codito. Qué maldito sueño este. Nicole, pero coge la llamada, mujer. Daniel, esa mami llamando ahí. Pero cógesela, ¿qué sabes tú? Si hay un problema, ¿qué pasa por ahí? Está bien, Daniel. Cógesela, ve ahí. Dime, mami. ¿Qué foto? ¿Foto? Ah, los camarones. Ay, mami. Yo tenía una hambre y tanto deseo de cómerme esos camarones que a mí se me olvidó. Tírale la foto y me los comí todo. Yo lo que estaba un poco a él era en cómerme esos camarones rápido. Y ahí fue verdad que no hay salido así. Sí, no. Eso Daniel ahí tú sabes con su loquera. ¿Habemos ahorita, mami? O tú ya te mando fotos cuando comas camarones de nuevo. Sí, está bien. Nicole, ¿y cómo tu mamá sabía que tú ibas a comer camarones? Pues yo se lo dije, Daniel. Yo la llamé y le dije que le iba a mandar fotos. ¿Y por qué no se la mandaste? Y la foto de los camarones económicos. ¿Y qué foto le iba a mandar yo si eso no es camarones? Eso codito, tú muy bien lo sabes. ¿Quién sabe a cuánta gente tú llamaste fantameando de que tú ibas a comer camarones? Otro día no me haga eso. Mira lo que me pasó. Esto pa' y te laima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!